Hello, good morning. I am going to explain the guide for this week. Remember that we are in phase 3, week 2. Vamos ya entonces por esta fase 3, semana 2. Vamos a tratar de trabajar las actividades que tenemos en ella y tratar de ir completando si nos hemos atrasado. Look at here. I have the general information like always. I have unit 3, my family is from El Salvador, the content expression for self-identification and numbers from 91 to 200. And this is the phase 3, week 2. Remember that we need also to add the date. So it means May 28, 2021. This is the date for today. Okay. And after the general information, we have the activities. And activation 1.1 is the activity. And remember, it says, se supone que nosotros in the unit number 1 estudiamos y aprendimos the alphabet and also the numbers from 0 to 90. Entonces, ahí hay que recordarlos. Le dicen a usted, ¿cuáles números recuerdas escribir en inglés? And I have here different numbers. Por ejemplo, si recuerdo 6, pero lo que quiero que hagan es lo siguiente. Por ejemplo, you say, okay, I want to know how can I say this one. Toman este número, lo escriben aquí y le ponen su nombre en inglés. Eso van a ser con ocho números. Listen. Eight numbers. Luego se lo voy a poner en español. Escoger ocho números. Números del listado. Y escribirles su nombre en inglés. Estamos hablando about the numbers. Y vean, aquí tienen el ejemplo. Si ponemos el número 6, vamos a poner su nombre en inglés. 6. Ya les señalé el 17. Entonces, lo escriben aquí y le ponen a la par 17. Eso van a seguir haciendo hasta tener, le dicen, 8 numbers. Ocho números van a tener al finalizar su activity. Ese es activity 1. 1.1 de activation. Ahora viene esta, the presentation. Y vamos a ir haciendo algo de una sola vez. In the presentation, we have an example. Nosotros tenemos el ejemplo de ciertas questions. Vean aquí. Tenemos, what's your name? Tenemos, what is your last name? How old are you? What do you do? Where do you study? Where are you from? And where do you live? Aquí tenemos un new vocabulary. Dentro del new vocabulary, podríamos recordar. ¿Qué pasa cuando yo digo what? Cuando yo digo what, es because I am saying, estoy diciendo entonces in Spanish, que, que, o podría ser también, podría ser también, cual o cuales. Eso vamos a tener cuando tenemos what. Cuando encontremos how old, tal y como aparece una pregunta por ahí, es porque me van a preguntar about the edad. How old means cuántos años. Y luego el complemento. Si dice aquí, how old are you? ¿Cuántos años tienes tú? Luego viene, dice, what do you do? ¿Qué haces tú? Y vean la respuesta. Esta persona dice, I am a student. Bueno, pero ya me voy a ir con las respuestas. Cuando diga where, es porque les van a estar preguntando. Si ustedes encuentran where en the question, it means in Spanish. Let me see the meaning in Spanish. ¿A dónde? Yeah, that's it. Estas tres entonces son las que se utilizan aquí. What, qué, cuál. How old, cuántos años. And where, a dónde. Veamos entonces las preguntas que tenemos aquí. What is your name? Esta persona nos está dando la respuesta. ¿Qué pasaría si soy yo quien quiere dar las respuestas? Yo diría, my name is Sonia. Aquí dice, what is your last name? Y esta niña contestó, it's Recinos. Pero yo les decía en el grado de que nosotros generalmente tenemos dos apellidos. Entonces, vamos a decir, my last names are, y aquí diríamos nuestros apellidos. Que si fuera mi oración, yo diría entonces, my last names are Cabrera Vásquez. Entonces, how old are you, nos toca que decir nuestros años. Esta persona dijo, I am 16 years old. Yo pude haber dicho, I am 42 years old. Si me dicen, what do you do? Ella contestó, I am a student. Pero yo voy a contestar, I am a teacher. Si me dicen, where do you study? Ah, le preguntan, ¿a dónde estudias? Ella dice el nombre de su escuela. I study at San Antonio School. ¿Cómo diríamos entonces nosotros? En esta, para decir el nombre de nuestra escuela, diríamos San Francisco Catholic School. Ese es el nombre de nuestra escuela en English. Entonces, aquí su respuesta va a ser, I study at San Francisco Catholic School. Luego me preguntan, where are you from? Y this is a general question. Una pregunta bien general, ¿de dónde eres? Entonces, vean, la respuesta aquí dice, I am from El Salvador. Está subrayada, significa que la puedo cambiar. Diría entonces, I am from Ataco, I am from La Ceiba, y así. Sí, podemos decir diferentes places. I am from Awachapan, it's okay also. Y por último, ya un lugar más específico. Where do you live? Y dice por aquí, I live in Concepción Batres Usulutau. Si nosotros queremos, podemos decir el nombre del barrio de la colonia. Aquí, I live in, y si quiero decir en el barrio El Ángel, diría El Ángel District. District, district means barrio. ¿Qué va a pasar si el barrio es Santa Lucía? Diríamos entonces, Santa Lucía District. I live in Santa Lucía District. ¿Qué pasa si alguien me quiere decir que vive en el caserío Miramar, por decir algo? I live in Miramar y necesito saber la palabra caserío. Vamos a poner entonces dentro de nuestro vocabulario, caserío, vamos a decir Hamlet. Si usted necesita barrio, decir barrio, así como el ejemplo anterior, usted va a decir district. Si usted quiere decir colonia, in Spanish, you will say in English, colony. What more? Si alguien quiere decir cartón, le va a tocar que decir countryside. Country, sorry, countryside. Ahí tenemos entonces un new vocabulario. Repito, district, barrio, entonces yo no hago la traducción. El Ángel District, San Antonio District, El Centro District, Santa Lucía District, La Vega District, etc. Si el caserío, si es caserío, vamos a decir Hamlet. Por ejemplo, si fuera caserío Los Martínez, Martínez Hamlet. Si fuera caserío Miramar, Miramar Hamlet, y así. District, ya lo teníamos ahí arriba. Si es una colonia, lo mismo. Digamos que hubiese una colonia que se llama Los Girasoles, diríamos Los Girasoles, colony. Las primeras palabras no se pasan a inglés. Si es cantón, por ejemplo, San José Countryside, La Ceiba Countryside. Bueno, ahí van a necesitar eso para poner sus respuestas porque usted va a copiar esto que marqué en amarillo, pero va a copiar sus propias respuestas. ¿Qué va a hacer ya cuando tenga sus propias respuestas? Va a poner 1.3 Practice y en la práctica, ¿qué es lo que va a hacer usted? Va a hacer lo que nos están diciendo que hagamos aquí. Oiga, escriba en tu cuaderno las preguntas de nuevo. Ustedes ya no las van a escribir porque aquí han ido escribiendo sus respuestas. Entonces, lo que van a hacer es escribir su parágrafo, así como este. El saludo y comienzan a decir sus oraciones. ¿Qué más hay en nuestra guía? En la práctica es eso mismo. Look at here. Dice que van a hacer eso que les acabo de decir, que ya con las respuestas que tienen, ustedes van a formar su parágrafo. Y yo creo que ahí termina nuestra guía para esta semana. Dice esta guía que usted, aquí me faltaba este, 1.4 de Production. ¿Qué va a hacer? Grabarse leyendo ese párrafo que ha hecho. Todas esas oracioncitas, usted las va a grabar en un audio para poder mandármelo a mí. ¿Ok? Y hoy si terminamos, síguenos online. Resources de Evaluation en the Self-Assessment. Ahí termina entonces. Ustedes pueden copiar este cuadrito que habla de Self-Assessment para ver qué respuesta consideran ustedes para cada una de ellas. ¿Ok? That's it for this week. Thank you.